Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el motivo que nos lleva a la sección sindical de CGT, Indígita y La Carolina, estar aquí hoy es por la campaña de desinformación que están haciendo los sindicatos firmantes del acuerdo. Comisiones, UGT y la USO. Nosotros como sindicato defendemos siempre lo que hemos defendido desde el minuto cero. En ningún momento hemos reconocido las causas. No existen causas ni económicas ni organizativas. Como así hemos visto la documentación, como así ha visto todo el mundo la documentación. Y aceptar esas causas es hipotecar al resto de las plantillas. Porque en el acuerdo que firman estos sindicatos, en ningún momento pone que no reconozcan las causas. Bajo esas causas que estos sindicatos firmantes del acuerdo reconocen, ya la empresa está tomando medidas. Por causas productivas, acaban de lanzar una oferta de trabajo en La Carolina, que la va a explicar la compañera. Bueno, sí, en una de las plataformas que podemos encontrar en cualquier red social, oferta de expuestos de empleo para La Carolina y para el departamento, que precisamente era en el que sobraba gente. El departamento afectado con jornadas partidas que se den problemas. Cuando nunca hemos tenido nosotras en esta plataforma, las jornadas partidas ahora, por causas productivas, firmadas por los sindicatos firmantes, por causas productivas vamos a tener jornadas partidas en la plataforma, con un intervalo de tres horas entre turno y turno. Por las causas organizativas, firmadas por los sindicatos del acuerdo, acaban de hacer traslado a personas hacia Barcelona, a la plataforma de Barcelona. Por lo cual nuestra postura es siempre la misma. Si la empresa quiere despedir gente y la gente se quiere ir de forma voluntaria, nosotros no tenemos ningún problema que de forma voluntaria se quiera ir. Pero fuera del marco de un eres, porque firmarlo en el marco de un eres e hipotecar a lo que es una plantilla. Y esa plantilla que hoy le sobra a la empresa son las jornadas completas. Son las jornadas, las personas que tienen más antigüedad, esas personas que lucharon para que creciera digital son hoy las que le sobran. Por lo cual nuestra postura es la misma. No hay más postura. No vamos a aceptar una cosa que no existe. No podemos permitir que la empresa se invente los despidos voluntarios, los eres voluntarios, para precarizar el trabajo y para quitarse a esas personas que ellos consideran que les sobran. Pero esas personas que hoy les sobran son las que trabajaron para que ellos creciera.